Oración a San Nicolás de Bari Amado San Nicolás de Bari, hombre de gran fe y caridad, acudo a ti con humildad y esperanza, pues sé que en tu corazón generoso hay un lugar para cada necesidad y una respuesta para cada oración sincera. Tú, que en vida fuiste defensor de los pobres, consuelo de los afligidos y protector de los necesitados, extiendo hoy tu mano bondadosa sobre mí y lleva ante Dios mi súplica. En estos momentos de dificultad te pido que intercedas por mí, para que la misericordia de Dios me alcance y me conceda la gracia que tanto anhelo. San Nicolás, tú que siempre escuchaste el clamor de los más débiles, mira con compasión mi situación y ayúdame a encontrar alivio en mi sufrimiento. Con tu ejemplo de vida santa, enséñame a confiar siempre en la divina providencia y a no perder la fe, incluso cuando el camino sea incierto. Dame la paz en el corazón y la fortaleza para afrontar las pruebas, sabiendo que Dios no abandona a sus hijos, que así como tú compartes tu vida y tus hechos con quienes más lo necesitaban, yo también pueda reflejar el amor de Dios en mi vida diaria y encontrar luz en medio de la oscuridad. San Nicolás, protector de los débiles y amigo de los afligidos, te encomiendo mis necesidades y preocupaciones y confío en tu poderosa intercesión. Sé que en tu bondad me escucharás y que a través de ti el amor y la paz de Dios llegarán a mi vida. Amén.